¡Te quiero México! Cracks, la misión imposible del Atlético de San Luis, iba a ser contra una América que tenía a seis hombres diferentes en la cancha. Y la verdad, como se esperaba, el Aleti pizó el acelerador desde el principio y tuvo varias de gol, pero Luis Ángel Malagón estuvo espectacular atrás, manteniendo su portería en cero. América muy tranquilo con el marcador global muy a su favor, solamente se acercó en el primer tiempo con un disparo de los Suárez que pasó cerca. En el segundo tiempo apenas iban tres minutos cuando Ángel Saldívar por fin rompió el cero y anotó el primero para el Atlético. 5-1 en el global y los potosinos mostraban que lo iban a intentar hasta el final. El juego bajó en intensidad, el AME intentaba con calma, pero la verdad era muy evidente que la ventaja en la ida los tenía muy tranquilos, mientras que San Luis tampoco renunciaba a atacar. Cerca del final, Saldívar volvió a anotar para el 2-0 y 5-2 global. Mucho amor propio del San Luis y ojo que la América ve perdida su racha sin ser derrotado justo antes de la final. ¿Quién creen que sea el rival de las Águilas por el título? Diego Lainez ya es titular en Tigres. Desde la jornada 9 solamente se ha perdido un partido y por fin encontró la regularidad que quería, además de que se ha convertido en un hombre importante para su equipo que está a nada de jugar otra final. Por esa razón, Lainez reconoce que con Tigres recuperó la felicidad. Estoy muy feliz con mi rendimiento, creo que este torneo he dado un paso adelante de la mano de mis compañeros, de la mano del entrenador, de su cuerpo técnico. Creo que han sido muy importantes para mí, tanto como la afición. Y sí, estoy disfrutando mucho en la cancha, me gusta el estilo de juego, me siento bien ayudando al equipo y bueno, estoy feliz de estar aquí. Es un equipo que me regresó la sonrisa, que me ha dado muchas cosas, disfrutar el fútbol de nuevo también. Diego también respondió, ¿se ven los Tigres jugando en la final contra el Ame? Si te soy sincero, solo estoy pensando en Pumas. La verdad no pienso en nada más allá del partido de mañana, porque Pumas se merece ese respeto, se lo tenemos que dar, pero sin duda alguna yo creo que todo el foco mío y del equipo está puesto en el partido de mañana, porque sin duda alguna eso va a ser lo que nos va a dar ese paso que nos queda, pero con toda seriedad y el compromiso para el partido de mañana. A Carlos Vela se le escapó el bicampeonato. El LAFC visitó al Columbus Crew en la final de la MLS Cup. El equipo de Vela se vio abajo en el marcador por dos goles a cero y un gol de Denis Buanga, el que es puesto en Tigres, puso el 2 por 1 para acercarlos. Pero al final de cuentas no fue suficiente y se les escapó el bicampeonato. Carlos Vela fue titular y jugó todo el partido siendo amonestado. Con el final de la temporada también llegó a su final el contrato del bombardero con Los Ángeles, por lo que ahora será jugador libre y su futuro es incierto. Aunque, ojo, tampoco se descarta que renueve. Vela en esta temporada logró 9 goles y 10 asistencias, además del campeonato de la Conferencia Oeste. ¿Qué creen que termine pasando con este crack? En Europa hubo duelo de ex entrenadores de rayados. El Mallorca de Javier Aguirre se enfrentó contra el Sevilla de Diego Alonso. Afortunadamente los del Vasco se quedaron con la victoria 1 a 0, cortando su rache de 10 partidos sin ganar. Tres puntos importantísimos para el Mallorca que se aleja a cinco unidades de la zona de descenso. El Vasco respira. Mientras que en Portugal Jorge Sánchez sigue avanzando. El lateral derecho mexicano fue titular en la victoria de 3 por 1 del Porto sobre el Casapilla. Jorge jugó todo el partido y lo había hecho bien, hasta que cometió un pénalty en los minutos finales para el único gol del rival. Sánchez lleva ya 11 partidos de 20 para que la compra del Porto sea obligatoria. Los dragones son segundos por diferencia de goles, pues tienen los mismos 31 puntos del líder. Esto fue todo Cracks por el video del día de hoy. Recuerden dejarle su like y recuerden compartirlo. Acá están nuestras redes y los links de los canales hermanos de Cracks. Yo soy Iraíz y nos vemos muy muy pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!